Oh, quise olvidar tanto lo lejos que se viene Hay nada más, oh, mi manera Si, no vendrás, besos ya, tanto lo olvido Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío Dejar y la vivir, ay, me viene caroja de vos Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, ay, me viene caroja de vos Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, ay, me viene caroja de vos No sé, no lie, no sé, no lie, no see my way No sé, no lie, no sé, no lie no lie Gracias.